Vamos a estar muy pendientes del tiempo, pero antes, ¿qué les parece si nos vamos hasta Huesca? Vamos a ver una buena noticia, cómo un solar ubicado en la calle Desengaño se ha convertido en una nueva zona de ocio para los vecinos, con la que están encantados, Laura. Buenas tardes a todos, Alba. Pues fíjate, esta es una de las calles, bueno, concretamente la calle Desengaño en el casco viejo en Huesca, y tras esta puerta que tenemos a nuestras espaldas, antes lo único que había era un solar vacío con algunos escombros, y ahora Ignacio va a descubrirnos en qué se ha convertido, gracias a esta iniciativa vamos a abrir la puerta, Ignacio, si te parece. Fíjense ustedes por qué la cosa cambia bastante, porque de tener un solar lleno de escombros, con un acopio de material aquí para algunas obras, o que había sobrado de algunas obras, Alba, pues tenemos un espacio totalmente diferente, en el que se pueden llevar a cabo diferentes actividades. Sí, esto antes era un espacio que se encontraba cedido a otro propietario para acopio de materiales, entonces toda la zona central estaba llena de acopio de materiales, y lo que fue, posteriormente fue limpiado por todos los vecinos que actuaron en las jornadas de pico y pala. ¿Voluntariamente? Voluntariamente, sí. Todo esto se diseñó con ellos anteriormente con un proceso de participación, y luego pues se decidió, tras todo ese proceso de participación, que el espacio fuera para juegos tradicionales, pues es un espacio central que se va a dejar de tierra para el desarrollo de estos juegos. Esto todavía está por acabar de adecentar. Sí, está por limpiar toda la tierra que ha quedado en el medio, y también es una zona de lúdico-pedagógica para niños, que también es la replaceta, donde se podían pintar también los juegos del descansillo, y todo este tipo de juegos de tradición, y además una zona de descanso, para ello pues son la zona de las hamacas, las mesas para hacer meriendas, la grada y la replaceta, que está también todo rodeada por una bancada. Y en todo esto que estás viendo, Alba, en todo lo que están viendo ustedes, no se ha invertido ni un solo céntimo, porque todo ha sido gracias a la buena voluntad de gente que ha cedido maderas, pintura, su mano de obra, Marta, y eso es algo muy bonito. Sí, efectivamente, la verdad que ha sido fabuloso, y por eso nos tiramos un poco a la piscina con el tema de las colaboraciones, de que se iba a basar todo en colaboraciones, tanto de empresas, de entidades, de a título individual, lo que quisieran. Y entonces todo, tanto materiales como la mano de obra, que aquí todo ha sido con voluntarios y gente colaboradora. ¿Y qué opinan los vecinos de esto, Luis? Desde la Asociación de Vecinos, casi es increíble, ¿no? El ver como un espacio que no servía para nada, pues gracias a la buena voluntad del propietario y de los que han contribuido, se ha convertido en esto. Pues por supuesto, un nuevo espacio rehabilitado en el casco, y que se va a gestionar con una manera diferente, con un conjunto de gente que va a empezar a proponer actividades a partir del mes que viene, para tener más vida en este barrio que está un poco perjudicado en ese sentido. Pues si ya gusta verlo así, cuando haya aquí un concierto, o un campeonato de petanca, o de bolos, o de cualquier cosa, ¿no? ¿Tiene cabida aquí? Pues sí, sí, eso ya está abierto, va a ser un espacio público abierto, eso es lo que se ha decidido un poco entre todos, pero bueno, luego ya todo lo que se organice, todas las actividades, todo ya lo gestionarán los vecinos, diferentes entidades que se han implicado, y ya Regen pasa un segundo plano. Ignacio, por ejemplo, las farolas que hay por aquí, o la pintura, como decíamos, no se ha invertido ni un euro. No, fue todo mediante colaboraciones de empresas, nosotros ofrecíamos la publicidad que podíamos dar a través del proyecto, por nuestras redes sociales y blog, y ellos son los que, mediante muchas veces material que no usan y van a tirar, pues que nos lo ceden para poder reutilizarlo aquí. Las farolas, por ejemplo, las que el ayuntamiento en su día cambió por otras nuevas. Sí, las farolas son las que tenían en acopio, y por ser esto un espacio municipal, pues también se creyó conveniente colocar una farola para que diera luz a toda una zona que se quedaba un poco más sombría. Importante también que lo ceda el propietario del terreno. Sí, lo principal. Prácticamente para empezar a andar tenemos que llegar a un acuerdo con el propietario, que es el ayuntamiento el que se encarga de hacer estos trámites, y la verdad es que ha habido una buena respuesta, porque hay unos cuantos solares que ya están en proceso de ser cedidos. El día 16, Alba, se inaugurará este espacio oficialmente. Seguro que venimos a ver alguna que otra actuación, por ejemplo, en esta grada tan bonita. En esta replaceta, como leemos ahí. Oye, y ojalá se tome el ejemplo y se revitalicen más solares en Huesca. Seguiremos pendientes. Gracias, Laura.